Bueno, vamos a ver cómo está distribuida. Miren, ahí tienen una imagen cenital. Es la unidad 45, conocida como la alcaldía número 3, en el sector donde están estos. Es un alojamiento provisorio. Está el Melchor Romero. Yo he estado varias veces en ese lugar, en las afueras de la ciudad de La Plata. Hay una enorme avenida que corre en uno de los perímetros de este lugar. Son pabellones donde están ellos, que están perfectamente acondicionados para que ellos queden alojados en ese lugar. Están apartados de lo que se llama la población común. Tienen horarios de visitas especiales. No se cruzan con los otros presos. ¿Eso es ahora o va a ser así? Sí, va a ser ahora. Ya venía siendo así en los últimos tres años y ahora se va a profundizar. Están atendidos por psicólogos, como bien decía Sandra. Han pedido asistencia médica. Han pedido la Biblia y algunos libros de fantasía para leer alguno de ellos. Y están bajo este régimen que contaba Sandra del RIF, que es el resguardo de integridad física. Si ustedes ven esto, este es el concepto del panóptico. Miren cómo hay ubicada una especie de torreta que vigila hacia los laterales todos los movimientos que hay y cómo todos los pabellones van en dirección a ese panóptico. A ver, ¿van a seguir acá? Acá no. Ellos van a pasar a un régimen carcelario. ¿Qué significa estar en una cárcel? Significa estar en una celda, estar en un pabellón. Tienen que ir a la escuela, tienen que hacer talleres, pueden estar en actividades religiosas, pueden ir a un campo de deporte, pueden ir a visitas. La Alcairía es un lugar provisorio. ¿Qué me contaron esta mañana? Miren, se está haciendo una evaluación en este momento si van a ir juntos o separados. ¿Cuál es el problema? El servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires tiene una sobrepoblación y un hacinamiento terrible. Tiene capacidad del servicio penitenciario de la provincia para 30.000 presos. ¿Saben cuántos hay? 52.000. ¿Qué dato, querido? El penal de Campana, que es el que por una cuestión geográfica y familiar les quedaría cerca, siempre se hace referencia al arraigo, está sobrepoblado en un 25%. Hay 735 presos. Por lo tanto, lo que se cree acá, que el abogado Tomei va a ir a presentar un habeas corpus para que ellos puedan quedárselo más cerca de su casa. Pero, les recuerdo, que en la provincia de Buenos Aires hay 52 cárceles, así que pueden ir a parar a cualquier lugar de la provincia queda a criterio de los jueces. Excelente, Nacho. Excelente información. Gracias. Está por saberse, ¿no?, lo que va a pasar con ellos. Pero, bueno, lo del habeas corpus es un dato muy importante. Es un dato importante. Ahora vamos a hablar de aquellos que no van a poder ir a su mismo colegio el año que viene, porque el colegio les dijo... Habían pagado la matrícula, ¿eh? Sí. Vamos a...